Pacho Pacho, Pacho Vení, vení, vení a ayudar a mi hombre ¿Dónde está Pacho Torres? Que no se acerca Pacho, Pacho, Pacho Y en otra pa allá arriba En otra pa allá arriba Y en otra pa allá arriba Yo te quiero mi palando Y yo te quiero mi palando Y yo, y yo.. Y yo.. Y yo.. Eres callos Y a aquí la queda volando Águila está volando Oye, Pacho Torre, ponle bien cuidado lo que te voy a decir. ¿Quién te dijo que el duende existía? Enseñamos ciencia, poder. Pacho Torre, hablo con ustedes. Necesito una marimba. Una marimba necesito. Hágamela. Hágamela, Pacho. Oye, Pacho Torre, bocas oídos del duende.